Mucha atención, hace pocos minutos la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a través de su cuenta en Twitter, informó que luego de realizarse una prueba dio positivo para COVID-19. La mandataria distrital dijo que atenderá la recomendación médica de aislamiento y reposo, pero que aparecerá, que permanecerá al pendiente de los asuntos de la capital. Para los demás temas y para que todo siga su curso, delegó sus funciones momentáneamente al secretario de Salud, Alejandro Gómez. Después de muchos cuidados de más de un año, finalmente me ha dado COVID. Los médicos me han informado que tengo una prueba PCR positiva y aunque todos mis signos vitales están afortunadamente bien, solo tengo un poquito de malestar y mucho cansancio. Le deseamos pronta recuperación a la alcaldesa de la capital del país.